Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y el ambiente de Navidad se siente por todos lados aquí en Vía el Carmen. Pero ahora nos vamos a trasladar hasta Tejutla para participar en la elección y coronación de la reina de sus festejos patronales. El municipio de Tejutla vivió una noche llena de belleza y elegancia. 14 señoritas participaron en esta elección, pero solo una se convertiría en la soberana de las fiestas tradicionales de Tejutla 2018. La noche inició con la participación de la salvadoreña Jafet Jerez, quien nos deleitó con su linda voz. Mientras los asistentes esperaban ansiosos con las pancartas dedicadas a sus favoritas, las 14 señoritas aparecieron en el escenario para su espectacular presentación. Soy Jenny Nathalie Pérez Serazo, cuento con 19 años de edad, actualmente estudio en la Universidad Doctora de Medicina y con mucho orgullo y felicidad, represento a las colonias de José. El alcalde municipal se mostró agradecido con Dios y dio la bienvenida a todos los asistentes. Y me siento muy satisfecho esta noche de poder compartir con todos ustedes en este gran evento de belleza. Los participantes se lucieron en su baile colectivo. Luego de la intervención artística de Ritmo 7, las candidatas llenaron el escenario de mucho brillo y color con sus trajes de fantasía. El ambiente se ponía cada vez más intenso y mientras los jurados evaluaban, las señoritas realizaron una pasarela con su traje de noche. Llegó la hora de premiar a las participantes más sobresalientes y se entregaron premios como Señorita Redes Sociales, Señorita Simpatía, Mejor Cabellera, Señorita Fotogénica, Elegancia e Integral. El jurado eligió como finalistas a las señoritas Dale Alvarado, Katerin Guevara, Jocelyn Martínez, Lady Galdámez y Jenny Pérez, quienes se sometieron a la etapa de preguntas como evaluación final. Y mientras se decidía quién sería la nueva reina, el público disfrutó del buen ambiente y de los artistas invitados. Yo me he sentido feliz, contenta por haber estado aquí presenciando y disfrutando este evento muy bonito. Yo también invito a todas las personas que no han venido que vengan, porque ahorita estamos de fiesta y están muy bonitas. Estas fiestas tradicionales han estado más mejor que antes, muy bonitas. La decisión ha sido tomada y la nueva reina de Tejutla 2018-2019 es la señorita Jenny Pérez, representante de la Colonia San José. Es así como Tejutla continúa con sus festejos tradicionales 2018. Estamos celebrando las fiestas tradicionales de Tejutla. Es un gran honor y un privilegio tenerlos a todos y que cada uno de ustedes nos estén viendo por medio de los medios de comunicación. Gracias por estar pendientes de este magno evento. Hacemos una atenta invitación para que ustedes puedan seguir divirtiéndose y puedan seguir disfrutando de estas fiestas tradicionales que hacemos año con año en nuestro municipio de Tejutla. Tiene unas fiestas muy bonitas, tiene jaripeos, bailes y tiene todo tipo de actividades para que la pases bien con tu familia. La invitación está hecha. Ven a vivir la alegría de esta tradición a Tejutla en Chalatenango. Tejutla en Chalatenango. Tejutla en Chalatenango.